El año pasado, Bani, te cuento que según la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, hubo una caída en las ventas respecto de la fecha de Reyes de 2016 del 3,1%, esto revisando los medios de ese momento. Bueno, esperemos que este año tengan una buena evaluación cuando pase esta fecha tan importante para los comerciantes. Bueno, le vamos a preguntar a Verónica justamente ese tema porque es un número importante y que habla sobre todo de la disminución en las ventas de comercios minoristas. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Sí, la verdad que nosotros tenemos, bueno, estos números que han estado comentando que el año pasado hubo una disminución en los Reyes con respecto al año anterior. Este año estamos esperanzados porque hemos tenido como buenas ventas en lo que fue noviembre y diciembre, un noviembre, un mes que no teníamos una fecha extra y en diciembre con todo lo de las fiestas y todo nos fue bien. Eso no alcanzó para que el interanual nos diera positivo, pero sí nos fue bien en el mes de diciembre, al igual que en el mes de noviembre. Veníamos con 22 meses de caída consecutiva y ahora nos encontramos con que noviembre, diciembre nos dio positivo. Esto también es esperanzador para, obviamente, los Reyes y que nos vaya bien en las compras de que hacen los Reyes y los ayudantes de Reyes, obviamente. Verónica, estamos entrando en una época complicada para los comerciantes. Muchos se van de vacaciones, algunos tienen que cerrar. De a poquito cada vez va a haber menos gente en las calles, por lo menos en enero y en febrero. ¿Cómo se van a preparar ustedes? ¿Cómo están asistiendo los comerciantes para incentivar las ventas? Bueno, obviamente, ahora salió el nuevo, por un pedido expreso de CAME hacia la Atasic, que es la Cámara de Tarjetas de Crédito, de extender las cuotas e incluir juguetería que en tres cuotas y en seis cuotas, sin interés, para poder dar esta ventaja de tener cuotas y poder así mitigar este tema de no comprar, ¿no es cierto? ¿Eso da sus frutos realmente? ¿Ustedes conversan con los comerciantes o solo se quedan anuncios? No, la mayoría de las personas utiliza tarjetas de crédito para las fechas especiales. Sí, tenemos mucha compra con tarjeta de crédito. De los juguetes, ¿cuáles están siendo los más pedidos? Hay muchos también que deciden regalar electrónica. Sí, hay muchos que deciden regalar electrónica, pero bueno, sobre todo un 45% de los reyes quería regalar sobre todo juguetes. Acordémonos que es una fecha muy especial para niños esto, porque en Navidad es como más familiar, es para toda la familia los regalos y en cambio en Reyes puntualmente es para los chiquitos. Entonces vemos que tenemos un 45% que elige todo lo que es juguetería, un 20% de indumentaria y también lo que se utiliza mucho para esta fecha que va muy bien también con los rodados. Me voy a adelantar en algo, sé que falta mucho tiempo, pero los que se van de vacaciones ahora aprovechan para comprar las cosas del colegio. Por lo tanto, hacia fines de febrero o marzo se va a ver afectada la venta escolar por aquellos que decidieron comprar guardapolvo, mochila, medias en el país transandino. ¿Cómo se preparan con tiempo para ese momento? Bueno, obviamente nosotros tratamos siempre de hacer acciones puntuales para incentivar el consumo dentro de la provincia, por eso tenemos esto del año pasado hicimos una campaña de concientización sobre el compra local y esto es lo que tratamos de hacer conjunto con el gobierno para poder dar un panorama mucho más amplio acá en Mendoza de cómo consumir en Mendoza, que nos beneficia a todos, que todos tenemos un conocido que trabaja en el comercio, que trabaja en la industria y lo importante, o uno mismo que trabaja en ello, y lo importante es que eso genere impuestos, ¿no es cierto? Y que si el comerciante y el industrial puede pagar esos impuestos, al gobierno también le va bien, entonces es algo que nos va favoreciendo a todos. Por eso es tan importante concientizar sobre el compra local, ¿no es cierto? Eso es algo de que... Y lamentablemente no podemos, a través de, más allá de los pedidos expresos que se hace para que la aduana pueda hacer mayores controles y todo para tratar de mitigar este efecto Chile, es lo único que nosotros podemos ver y hacer más allá de capacitar a los comerciantes sobre herramientas prácticas para que puedan vender más, fidelizar sus clientes y todo. Otra cosa pasa también y me parece que ustedes tendrían que intervenir como apoyo, los alquileres están altísimos, no le bajan el precio a los comerciantes, cada vez es más difícil para un comerciante pagar ese alquiler, necesitan ellos un apoyo, alguien, por ejemplo, desde la gerencia del centro comercial que hable por ellos, que los apoye de alguna manera. De eso sí nos hemos encargado, hemos tratado de tener reuniones, obviamente con la cámara que nuclea las inmobiliarias. También otra de las cosas que estuvimos tratando con los bancos, no voy a mencionar con cuál en particular, es de sacar créditos para la construcción de locales comerciales y de esta manera tratar de ampliar el espectro de bajar los alquileres. Es lo único que nos queda, no podemos ya meternos en lo individual de cada comercio. No, seguro, pero como cámara, como núcleo de los comercios del centro, si no hablan ustedes, ¿quién habla? No, por supuesto, el reclamo lo hacemos y estamos en constantes reuniones y tratando de que de esta manera poder solventar de alguna manera y ayudar a las ventas. Daniela, Verónica te está escuchando, en el caso de que tengas intenciones de agregar alguna pregunta. No, Vanina, excelente tu entrevista, así que hemos tenido toda la información que necesitábamos para esta fecha tan especial y bueno, desear a los comerciantes, y por esto que decía Verónica, por lo que implica para la reactivación de la industria, del comercio y cómo eso después se deduce en impuestos que van a parar al Estado y un Estado que puede hacer más obras y más cosas. Así que bueno, apoyamos esta iniciativa de comprar siempre en los comercios que emiten factura y que son legales. Les agradecemos mucho a ambas y les mandamos saludos.